Tiene 6 anillos de campeón en la pelota dominicana Le tira conecta patazos, palo lero, el jardín de la izquierda va atrás El patrullero izquierdo se ha pegado en la misma zona de aviso ¡Oigamos! Queridos amigos míos, amantes del béisbol Y ahora que, que me dicen, que me cuentan Adiós pelotica de mi vida Cuadrangular de Handle Morte ¡Suscríbete al canal!